Están exactamente 25 días para el matrimonio de Orejitas Flores y Ana Suicho, quienes ya empezaron a repartir los partes para ese gran día. Sin embargo, más allá de los preparativos, lo que tiene preocupada la novia es que cuando le preguntaron al futbolista cuántos hijos desea tener, muy suelto de huesos, respondió lo siguiente. Espero que muchos. Fácil, unos 11. Dicen que Anita ya anda rogando a todos los santos para que esa respuesta solo haya sido una bromita.